Hola, buenas tardes. Seguimos caminando juntos este tiempo especial. Cuántas novedades día a día, pero creo que lo importante es no perder la calma, cuidarnos unos a otros, el poder ir a trabajar y volver a casa, porque todos tenemos que trabajar, llegar a casa, lavarnos las manos y compartir en familia. Creo que es el mejor regalo que nos podemos hacer y podemos hacer a nuestros hijos y a nuestros vecinos. Podés mirar al lado tuyo, tal vez hay algún vecino ya mayor que necesite que le vayas a comprar el pan o la carne o a pagar un impuesto, hacerle la gauchada que no le va a venir mal. Nos seguimos viendo, pero creo que lo importante es esto, del trabajo a casa, de higienizarnos, encontrarnos como familia. Y si tenés fe, un ratito de oración pidiendo para que este tiempo nos regale la paz al corazón y Dios nos cure de estos males que nos están tomando todo el mundo, pero que también poco a poco lo podemos combatir.